... Estamos aquí todo el equipo, por supuesto, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos objetos heréticos, extraños, que han sido discutidos. Tenemos una buena lista. ¿Quiénes de escuchar, por ejemplo, hablar del mapa de Pyrrhus Reyes, verdad? Sí. ¿Cuánta gente nos había escrito, por todas esas guías de comunicación que ahora vamos a decir, pidiéndonos eso, arqueología imposible? Muchísimos. Hace poco, ayer mismo, recibíamos uno que nos pedía, además, gente entendida. Se ve que nuestros oyentes ya se están haciendo expertos en lo que son los enigmas y los misterios. Nos pedían que habláramos de las calaveras de cuarzo. Esas calaveras majestuosas, que nadie sabe bien cómo se han pulido, cómo se han hecho, con las mandíbulas que se descubrieron en América Central. Será uno de los platos fuertes de este especial de... 21-12 minutos. Sabéis que nuestra programación ha variado para bien. Estamos todos los viernes, después de los compañeros del larguero, más o menos desde la 1 y media hasta las 3. Entonces, en las madrugadas, de 3 a 4, nos preguntáis constantemente por el horario. Ese se mantiene, por supuesto, es la hora que permanece ahí, como una bandera en yesta, dispuesto a contaros mil y una cosas que nadie os cuenta. Y especiales como el de hoy, cuando el fútbol lo permite, de 9 a 11, un viaje por los objetos fuera del tiempo. Os aseguro que va a ser apasionante. Vamos a abrir ya las vías de comunicación. Qué éxito, de verdad, qué maravilla, qué audiencia tenemos. Nos hemos quedado maravillados el viernes. Y sabemos que muchos, no sabíais que estábamos ya ahí, que empezábamos la temporada, con ese 7640, escribiendo Milenio y Espacio, desde cualquier punto. Recibíamos casos, historias, sucesos, opiniones. Yo, personalmente, que era, no voy a decir escéptico, pero que, bueno, que pensaba que no sé si podía funcionar o no la historia, me quedé francamente alucinado. Antes de darme de todos los datos, yo quiero deciros, como director de este programa, que como siempre es un orgullo, que hemos recibido tal cantidad de casos, de historias en lugares, que con muchos de vosotros, que habéis enviado ese SMS, esos mensajes de móvil de texto, vamos a llamaros, vamos a ponernos en contacto con vosotros, porque ya habéis formado parte, o estáis formando parte, con esas noticias de la gran familia de corresponsales de este programa. Nos hablaban de casos en Tamame, Salamanca, nos hablaban de una historia con militares y objetos volantes no identificados, observaciones de todo tipo, premoniciones. Increíble el resultado de ese SMS, ¿verdad, Carmen? La verdad es que sí. Tuvimos una avalancha de mails, vamos, de mails, de mensajes, que nos enviaban al 7640, ya sabéis, poniendo la palabra clave, Milenio, Espacio, y el texto que vosotros queráis, las críticas, las preguntas, los temas que queráis que tratemos, todos son bien aceptados. Como siempre, tenemos una línea de comunicación a través del mail, mileniotresconúmero, arroba, cadenaser.com. Y para los que no tengáis todavía todas estas tecnologías avanzadas, pues como no, las cartas de siempre, calle Gran Vía, número 32, octava planta, a la atención de Milenio 3, 28.013 de Madrid. Y vamos ahora, cuando van a ser las nueve y cuarto, en esta noche de arqueología imposible, en esta noche de objetos que parecen ficción pero son reales, tenemos el estudio uno de la cadena SER, lleno de buenos amigos, y sobre todo, de buenos investigadores, que han dedicado parte de su vida y la siguen dedicando a buscar este tipo de cosas, a darles una interpretación, por lo menos a, periodísticamente, a comunicarlas al resto de los semejantes, ¿no? Y esa labor siempre la, desde luego, la veneramos aquí en Milenio 3. Os propongo una cosa, vamos a hablar de posibles tecnologías desconocidas. ¿Qué significa eso en la antigüedad? Que hubo quizá otras razas que no son desconocidas. ¿Fueron humanos, razas de seres humanos los que probaron la Tierra y quizá desaparecieron? ¿Son seres o dioses venidos de otra parte, como muchas culturas dicen? La pregunta, el debate está abierto. Luego Katia Rocha va a hacer los porcentajes. Cada noche en Milenio 3, una encuesta. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa el pueblo? ¿Nos visitaron en la antigüedad seres de otros mundos? ¿O, sin embargo, estos son pequeños objetos, pequeñas casualidades, cosas que no se entienden? Seguro que conforme vayamos avanzando, iremos comprendiendo con cada uno de los casos la gravedad de todo este asunto. Y luego, incluso, si queréis, dentro de una media hora, vosotros mismos, en ese 7640, poniendo Milenio, Espacio, lo que queráis, vais a preguntar a los tres invitados que tenemos aquí. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Como decía, el estudio uno lleno de buenos amigos, de grandes comunicadores, investigadores. Yo, como es costumbre, tengo la mesa llena de papeles y llena de libros. Sabéis que son objetos que, a pesar de las modernas tecnologías, como dice Carmen Porter, son nuestro tesoro sagrado, los objetos de mayor poder que puede hacer el hombre. Los libros. Tengo un libro y una revista. El libro se llama La historia perdida y lo hace, lo firma, lo disfruta realmente en su escritura nuestro compañero Nacho Ares. Nacho Ares, cuya personalidad o biografía podemos resumir con lo que tengo en mi otra mano. La revista de arqueología, ni más ni menos, la prestigiosa revista de arqueología que él dirige. Nacho, compañero de este equipo, buenas noches, bienvenido después del verano. Buenas noches y bien hallado después del verano, efectivamente. Bueno, estamos a gusto, ¿no? Aquí entra amigos y vamos a intentar que toda España, y además para eso sois maestros, pues viva un poco esas piezas que no encajan en ningún sitio. Tú que eres bastante escéptico en muchas cosas. Es cierto, Nacho, que hay piezas en el mundo de cualquier cultura que parece que desafían a la ciencia lo que sabemos de nuestro propio origen. Por supuesto, y antes en la entradilla has leído algunos de los ejemplos clásicos, como la pila de Bagdad o el mapa de Piri Reis. Yo creo que en término americano, Odd Park, en ocasiones, o por lo menos según lo estudia la moderna arqueología, ha quedado un poco pequeño en lo que es en realidad el campo de investigación, ya que, por ejemplo, objetos, entre comillas, tan enormes o tan grandiosos como la gran pirámide, son en sí mismo una especie de objeto fuera de lugar. ¿Por qué digo esto? Porque son, como también tendremos oportunidad de ver a lo largo de estas dos horas de programa, objetos, lugares, en definitiva momentos históricos del pasado del hombre que no encajan entre lo que es la idiosincrasia propia de la cultura que vivió en ese espacio-tiempo dado, ¿no? Es decir, son en definitiva objetos que nos llaman la atención porque son excesivamente sofisticados, excesivamente extraños o que se salen de las coordenadas normales de esa cultura que vivió en ese lugar y en ese momento. Una pregunta, Nacho. ¿Tú qué diriges la revista de arqueología? Pues la cabecera mítica, ¿no?, para informarnos de lo que es el misterio en definitiva de nuestra antigüedad. La arqueología más dura, el núcleo duro, vamos a llamarlo así, escéptico en torno a estos temas, ¿sigue siéndolo? ¿No acepta? ¿Sigue, digamoslo así, condenando a la hoguera, entre comillas, y que se me entienda, las piezas y objetos de las que íbamos a hablar? Hombre, hay de todo. Yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros leemos, o por lo menos los que estamos en esta mesa, que hemos crecido muchos de nosotros leyendo libros de Eric von Däniken, de Zakaria Sitchin, etc., ahí encontramos referencias, incluso estos autores son bastante quisquillosos a la hora de criticar lo que es la ciencia tradicional, la ciencia académica. Lo que sucede es que, en muchos casos, si nosotros nos ponemos a indagar en revistas, no sólo voy a decir de egiptología, que es mi especialidad, ¿no?, sino de revistas científicas de otras especialidades, como sumeriología, ciriología, meiología, etc., en muchas ocasiones nos encontramos artículos de investigadores académicos serios que lindan este tipo de investigaciones y que, de una manera más ortodoxa, heterodoxa, hacen de esos pequeños incursiones en lo que es el mundo del misterio de una manera muy abierta, de una manera muy genérica. Hablaba nuestro buen amigo Nacho Ares que, a partir de esta noche, vuelve con su historia perdida, su sección de auténticos misterios de fichas, pues como esto, fuera del tiempo, cosas, historias que se quedaron ahí sin resolver, esta noche de 3 a 4, una cita con él, por supuesto. Hablaba, Nacho, de su gran pasión, claro, de la egiptología. Tengo otro libro, también de la editorial de Edad, El secreto de la gran pirámide, la construcción más misteriosa del mundo. Y lo ha hecho yo creo que el hombre, que es, me apostaría a todo o a nada, que es quizá el español que más tiempo se ha pasado entre los pasadizos de ese, como decía Nacho Ares, gran objeto fuera del tiempo, que es la gran pirámide. Manuel Delgado, compañero, bienvenido a Milenio 3. Encantado. Es cierto que en Egipto, vamos a hablar luego, por ejemplo, del avión de Saqqara, de algunas piezas, de bumerangs, de volantes, de objetos voladores que utilizaron en aquella época, Egipto como cultura avanzada también tiene sus propios hallazgos misteriosos arqueológicos que parece que nadie comprende. Indudablemente. Además, lo bueno que tiene la egiptología, la egiptología más abierta, es que actualmente se están incorporando personajes de todas las ramas del saber, de toda ciencia, porque hasta ahora, bueno, el turista normal que va a Egipto ve los grandes prodigios de aquella civilización, basados exclusivamente en los rastros que quedan, en lo que es la arquitectura y lo que es la ingeniería. Lo que pasa es que ninguna rama del saber avanza, sino avanzan todas las demás. Afortunadamente, ahora, no solamente en la gran pirámide, sino en todo Egipto, se están descubriendo que los antiguos egipcios, o bueno, los iniciadores, o los originarios que hicieron toda aquella civilización, pues también controlaban un montón de ramas del saber, como pueden ser la biología, como es la física, como es la medicina, como es la farmacopea, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece, bueno, ya tendremos tiempo a lo largo del programa de basarnos un poquito en el dato y en los documentos que hay en los museos o fuera de ellos, pero me parece muy interesante lo que ha dicho tú al principio, de hacerte ese tipo de preguntas, porque a fin de cuentas, yo creo que cada uno encuentra lo que va buscando. Y lo que pasa es que en algunos sectores de la arqueología oficial nos hacen cierto tipo de preguntas en algunos sectores de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece algo en los cielos, que es raro, si tú las preguntas que estás haciendo es, ¿qué efecto meteorológico es eso? O te pones en el lado paranoico, ¿no? Es decir, ¿qué armas secretas están haciendo las grandes potencias mundiales? Pues lógicamente las respuestas que vas a obtener son distintas. Condicionadas. Si te haces la pregunta de, bueno, ¿qué es eso realmente? O puede haber gente, aparte de nosotros, en todo este universo tan grande, cuando te preguntas si realmente Keops hizo la Gran Pirámide y cómo lo hizo, pues a lo mejor puedes llegar a la conclusión de que no sabes cómo Keops pudo haber hecho la Gran Pirámide, pero también puede que sea una respuesta condicionada, porque quizá la pregunta adecuada es, ¿qué hizo Keops en la Gran Pirámide? Me parece que los que soy responsable de este tipo de comunicaciones, en el caso tuyo con Milenio III, en el caso de Javier Sierra con Más Allá, etc., pues solo es los que detentéis la bandera de mantener este libre pensamiento para hacerte preguntas que, aunque duelan o aunque pertenezcan a veces en el territorio de la ciencia ficción, son preguntas que lógicamente están ahí. Y vaya que si están ahí, están ahí, por ejemplo, en el Museo de Bagdad, la pila de Bagdad, va a ser el primer objeto herético, el primer hallazgo prohibido, como queréis llamarlo, además, en una zona completamente devastada. Y ya os informo de que vamos a tener al gran equipo de corresponsales a nivel mundial de la cadena ser ya interconectados con nosotros para hablarnos de algunos de estos hallazgos desde su lugar de origen. Y el último libro que tengo aquí, que no es su último libro escrito, por supuesto, es un auténtico viaje por no sé cuántos países, Javier Sierra, en busca de la edad de oro. Pero un montón, ¿verdad? Casi una veintena. Casi una veintena. Y buscando, entre otras muchas cosas, eso, los rastros de objetos, de historias, que no encajaban en su tiempo, y que si pensáramos fríamente en lo que vamos a plantear hoy, pues nos haría hacer algo que es demasiado trabajoso, que es reestructurarnos lo que sabemos de nosotros mismos y nuestro pasado, nuestro origen. Claro, yo intenté en ese libro, en busca de la edad de oro, no quedarme solo en la anécdota, en el objeto, o en la pieza, o en el edificio, o en la prueba arqueológica que no encaja, sino tratar un poco de leer qué es lo que había detrás. Y lo que había detrás, o lo que hay detrás de lo que vamos a hablar esta noche, es algo que es tremendamente importante. Según decían los griegos, y también lo decían los antiguos hindúes, y también está recogido en la mitología egipcia, antes de la historia conocida hubo otra historia. Una historia en la que hubo civilizaciones desarrolladas, en la que se conocían ciencias, entre ellas, por ejemplo, la cartografía, hablaremos del mapa de Piri Reis, que parecen patrimonio de gentes a partir del siglo XV o XVI, con cierta precisión, y que sin embargo ya se conocían en la antigüedad. Y esa es la edad de oro. Los friegos la llamaban así, edad de oro. Los egipcios la llamaban el ceptepi, el primer tiempo, en una época en la que se mezcla un poco lo mitológico con lo real. Los egipcios hablaban de que ese ceptepi, ese primer tiempo, era una época en la que los dioses y los hombres convivían, que había una especie de estirpe de semidioses, que eran los que gobernaban la tierra y hacían proezas. Yo no sé si eso es así o no, pero sí nos da una interpretación, un eco mitológico, de que en la antigüedad había un desarrollo tremendo, del que nos han quedado solamente pequeñas chispas, que son estas piezas que esta noche repasaremos, y que son piezas arqueológicamente datadas en esa época. Es decir, no es algo que se haya plantado, que sea una falsificación, un fraude, sino que son piezas arqueológicas verdaderamente avanzadas para su época. La Edad de Oro, lo decían muchas culturas antiguas, y parece que algunos restos han quedado apasionante, ¿verdad? Empezamos el viaje, compañeros. Todos atentos, la cadena SER se va a poner a buscar, a rebuscar, a recrear la historia de esos objetos perdidos. Y empezamos con uno realmente misterioso, realmente extraño, en un lugar, como decíamos, saqueado. ¿Y dónde hemos empezado? En el norte de Irak, con esas excavaciones, esas prospecciones en busca, por ejemplo, de petróleo, y que se encontraron con otras cosas que no estaban en el guión. La pregunta sería, ¿hace miles de años los hombres llegaron a usar la electricidad? Sí, sí, eso mismo, la electricidad. Desde luego, ahora mismo, la ciencia oficial me condenaría, y si fuera a otros tiempos, me llevaría directamente al cadalso. Pero hay una pila de Bagdad, ¿verdad, Carmen Porter? Hagamos la ficha. La pila de Bagdad data del siglo II a.C. y fue descubierta en Bagdad, en Irak. Se encontraba en el museo de esta ciudad antes de la guerra. Se trata de una pequeña vasija de arcilla, dotada de una tapa de asfalto, y atravesada por un tubo de cobre que albergaba una varilla de hierro corroída por el ácido. El ingeniero alemán Wilhelm Koenig, en 1936, se dio cuenta que estaba frente a una rudimentaria pila eléctrica. Una pila en Bagdad, siglo II a.C. Ya lo sabéis, 7640, milenio espacio, empezamos a opinar. ¿Os parece? ¿Esto es posible? ¿Esto es ficción? ¿Es cosa de locos? ¿O es que alguien sabía más de lo que nos cuentan? Vamos a ver, Nacho Ares, compañero. Y, por cierto, tanto Javier como Manuel Delgado, en cualquier momento podéis intervenir. Esto quiero que sea una tertulia abierta, no hay ningún problema, iremos haciendo las fichas de los casos. Pero como es un programa muy especial, que además esta misma semana nos comunicaban que podíamos hacer algo tan amplio como dos horas, en cualquier momento podéis intervenir con vuestra opinión. ¿Os parece? Nacho, si quieres empezamos. La pila de Bagdad, Carmen, ¿nos ha hecho la fotografía? ¿La ficha? ¿Es posible? ¿Esto es cierto? Pues sí, y además es, yo creo que uno de esos elementos típicos descubiertos en una excavación arqueológica, sobre todo si nos remontamos a comienzos del siglo XX y sobre todo a la arqueología del siglo XIX, en donde esta ciencia únicamente era llevada a cabo por muchas ocasiones aventureros, iniciados en la historia, en arqueología, con muy pocos conocimientos históricos, con mucho dinero para poder excavar, pero que en definitiva eran, bueno, etiquetaban y clasificaban los objetos que encontraban en los yacimientos con lo primero que les venía a la cabeza. En el caso de la pila de Bagdad, en el año treinta y pico, cuando William Koenig la encontró en el museo de la capital iraquí, tenía una etiqueta que ponía, creo que era vasija botiva o vasija para rituales religiosos, etc. Lógicamente hoy todo este cambio, ha sufrido la arqueología un cambio bastante grande en el sentido de que las misiones arqueológicas están compuestas en muchos casos por ningún arqueólogo, y más por geólogos, antropólogos, etc. especialistas de otras especialidades, valga la redundancia. Bueno, en el caso de la pila de Bagdad, lo más curioso de todo es que, efectivamente, nos encontramos ante una pila de más de dos mil años de antigüedad, y el siguiente paso que hay que intentar buscar es para qué servía. Y es aquí en donde aparece quizás la respuesta más satisfactoria a este enigma. Si efectivamente ellos conocían la electricidad, podríamos especular si el descubrimiento fue casual o producido por una investigación, pues, ¿para qué la utilizaban? Bueno, pues en el propio museo de Bagdad y también en el museo del Cairo, por ejemplo, hay joyas que tienen una patina dorada, un recubrimiento dorado, que no es oro, y son falsificaciones de joyas antiguas. La única manera de conseguir estas falsificaciones es por medio de la electrólisis, y quizás este era el fin para que quedaran utilizadas las pilas, únicamente añadiendo un elemento galvánico que podían haber conocido perfectamente hace dos milenios como el zumo de naranja o el vinagre. Esas pilas, la reconstrucción de esas baterías que se hicieron luego en Estados Unidos fueron capaces de producir una carga muy pequeña, apenas 0,5 voltios. Perdón, me estás diciendo que mucho tiempo después se vuelven a reconstruir estas pilas con los mismos medios y funcionan. Sí, 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 la arqueología experimental, sobre todo a través de este ingeniero, Wilhelm Koenig, una vez devuelta a Estados Unidos, reprodujo en laboratorio una copia exacta de esta pila, y él consiguió en laboratorio conseguir una carga eléctrica muy pequeña, como decía antes, de apenas medio voltio, pero lo suficiente para poder conseguir, en un medio controlado, falsificaciones de joyas como lo que él hizo. Javier, ¿esto funcionó hace 2.200 años? Y en realidad es una mínima parte del enigma, porque estamos hablando de una vasija con un centro de cobre al que se le vertía, eran muy emocionantes las pruebas de Wilhelm Koenig, al que se le vertía un poco de zumo de uva, de ácido, y era lo que provocaba esa reacción de 1,5 voltios, como las pilas pequeñitas de las grabadoras. Pero como te digo, eso es, si me apuras, electricidad primitiva. Hay otros ejemplos todavía más sorprendentes que nos hablan de un manejo de la electricidad a gran escala y que todavía hoy se nos ponen un poco los pelos de punta. Fíjate, para fabricar aluminio, el aluminio se hace con la bauxita y con el concurso de la electricidad. Este proceso se empieza a desarrollar a partir de 1808, con Faraday, que fue el primero que empezó a... Hay que decir también que la primera pila es del año 1800. Claro, claro. O sea, 2000 años antes había una pila en Bagdad. Claro, pero fíjate, estamos hablando de lo que es provocar con una pila, digamos una corriente pequeña, pero para fabricar aluminio se necesita una fuerte corriente eléctrica y se han encontrado objetos de aluminio. Fíjate, en 1952 hubo uno de esos descubrimientos emocionantes en China, en la provincia de Yanshu, mientras estaban haciendo unos trabajos para un campo deportivo en esa provincia, se les hunde parte del campo de fútbol, se les desfonda y encuentran una cueva donde hay enterrada un ajuar completo funerario de un guerrero de aproximadamente el siglo II a.C., casi como la pila de Bagdad. Vacían el ajuar, encuentran joyas de todo tipo, armas, toda la armadura completa de este señor del siglo II a.C., que además se llevó incluso a conocer el nombre del individuo, se llamaba Zhou Chu, y en la tumba de Zhou Chu, cuando sacan el cuerpo, cuando sacan el cadáver, resulta que tiene un cinturón con una herilla de aluminio, aluminio de hace 2200 años. Ahí están las preguntas. Aluminio hace 2200 años, y luego veremos cómo en Egipto, como en el Delgado, ha habido auténticos trabajos dignos de especialistas, manejando auténtica energía eléctrica. Katia Rocha, ¿están llegando ya esos mensajes? Cuéntanos. Muchísimos mensajes, pues igual que ayer. Tienen que enviarlos al 7640, el coste del mensaje es 60 céntimos de euro masiva, y tienen que poner palabra clave en milenio, espacio y el texto que quieran enviarnos. ¿Con cierto que sorteamos? Sorteamos cinco libros de la Sábana Santa, editados por Edad, de Carmen Porter, dentro de la colección Archivo del Misterio. Algunos de los mensajes que hemos recibido, por ejemplo, Juan Carlos de Toledo, quiere saber si han seguido las investigaciones del Arca de la Alianza, y también que ha pasado con la réplica de Barcelona. Ana desde Miami, nos pregunta sobre las huellas del río Paluxi. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello, que esté pendiente. Capitán desde Marbella, nos pregunta que qué novedades hay sobre la Atlántida. Y Marcos de Madrid, que si es verdad que en el mapa de Piri Reis, venía reflejada ya la Atlántida. Y por último, Cris y Susana desde Barcelona, preguntan si el cronovisor es un OPA. 7-6-4-0, desde cualquier móvil, desde cualquier punto, Milenio, Espacio, y vuestras preguntas, Radio Interactiva del siglo XXI, porque tanto el cronovisor, como las huellas del río Paluxi, y como no sé cuál era lo otro, Piri Reis, Piri Reis, van a tomar aquí el estudio, en apenas unos segundos. Manuel Delgado, ¿es cierto que hay trabajos en Egipto, mezclando plata, oro, que tenían que ser fruto de la electrolisis, que puede verificar esta teoría de que hace 2.000, 3.000 años, hubo gente que manejó la electricidad? Sí, efectivamente, en el Museo del Cairo existen ese tipo de piezas en el que se ha fundido oro con plata, por la diferencia de fusión de estos dos materiales, pues lógicamente la única forma de hacerlo es por electrolisis, y eso implica el conocimiento de la electricidad. A mí me gustaría saber un poquito, ahondar un poquito más en la pila de Bagdad, ¿no? Se ha mencionado que podríamos especular sobre el conocimiento de la electricidad de lo que construyeron la pila, y yo no tengo la menor duda de que una pila de Bagdad o cualquiera de las cosas que hablaremos ahora de Egipto, pues si no tienes el conocimiento previo del funcionamiento, jamás, o sea, una pila de Bagdad no sale de un árbol. Pues la electricidad contanía no sale de todo. Exactamente, tienes que saber primero lo que tienes que hacer para luego construirlo, ¿no? En Egipto tenemos muchas razones para pensar que también conocían electricidad de muy alto nivel. Lógicamente estamos en un terreno absolutamente resbaladizo, ¿no? Pero bueno, si tenemos en cuenta que todavía no sabemos exactamente lo que está pasando hoy en día en el mundo, si no sabemos exactamente lo que pasó hace dos años con el 11-S, ya están saliendo ahora un montón de investigaciones diciendo un montón de cosas, si no sabemos nuestra propia historia, la actual, ¿cómo vamos a remontarnos 5.000 o quizás más años para saber lo que ocurrió allí? Yo no creo que en Egipto se manejara todo ese tipo de conocimientos bajo un nivel popular, ¿no? Cuando se dice que la civilización egipcia era una civilización muy avanzada, yo creo, y si no, pues Nacho, Javier, que me lo digan, yo creo que el 99% de la población no conoce a los jerolíficos, incluso para aprender... El 99%, o sea, solo iniciados tenían un acceso a la ciencia, ¿no? Para aprender jerolíficos tenías que entrar en muchísimos casos digo, en las primeras dinastías y hasta el Imperio Medio, pues tenías que entrar primeramente en la escuela de sacerdotes, que era donde se manejaba todo ese tipo de energía. Es decir, que si hablamos de energía y hablamos de electricidad en el antiguo Egipto, no estamos hablando de que las casas de los egipcios tuvieran electricidad. Lo que sí estoy convencido es que estos pequeños clubúsculos que desde Egipto, yo creo que hasta hoy prácticamente, Javier, ¿verdad?, han surgido de una manera muy minoritaria, de una forma muy oscura, que se han ido transformando en diversas sociedades secretas, yo creo que esos sí intentaban ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, en el Templo de Vendera tenemos un montón de relieves en los pasillos que comunican con el techo. El techo del Templo de Vendera son los pocos que se pueden visitar de los templos. Y allí tenemos el caso de una electrolisis a gran escala, ¿no? Tenemos un montón de rayajos en el suelo hechos con picaduras y, bueno, los rastros que tienen estos rayajos que son de 3 metros, 4 metros, que se van entrecruzando entre sí, pues nos da la prueba de que allí se habían instalado una especie de líneas de cobre fundido y de plomo fundido. También en todo ese alrededor del templo existe una pequeña valla de unos 40, 50 centímetros con un lugar por donde se introducía el líquido y por otro lado por donde salía. bien, en la escalera que da acceso a esta terraza pues se ve como los antiguos sacerdotes llevaban algo muy parecido, lo hemos visto en muchas representaciones, algo parecido a lo que es el arca de la alianza y cuando la subían para arriba iba cargada porque uno de los símbolos del antiguo Egipto relacionados con la energía era siempre la serpiente, ¿no? Entonces, cuando bajaba del techo del templo, bajaba por otra escalera, ese arca ya no tenía las serpientes, es decir, que de alguna forma se había cargado en el templo, no sabemos todavía cómo, se había descargado en el techo haciendo posiblemente un sistema de electrolisis a alto nivel y se bajaba por el otro lado descargada. ¿Es que hace cuántos años, Manuel? Más o menos. Bueno, el templo de Dendera, corregidme si no, es aparentemente de época tolemaica pero posiblemente los colomeos hicieron una reconstrucción de un templo mucho más antiguo. Hay algunos autores que afirman que según algunas pieles de cacelas encontradas en el Museo del Cairo que todavía no las he visto pero algunos así lo afirman, se dice que Keops ya hizo una reconstrucción del templo de Dendera. Miles de años. Miles de años. Antes de pasar a otra de nuestras fichas vamos a conectar con Francia y con nuestro corresponsal José María Patiño que nos va a hablar de una historia apasionante de Glócel. Vamos a escucharla desde allí. ¿Se sabe algo de la pila? Con todos estos saqueos que ha habido en Bagdad con la guerra yo no sé si hay noticias sobre ella. Es una pieza que no sabemos si continúa o desaparecido, ¿no? Parece que ha desaparecido. Las últimas noticias que habían llegado hasta a mí es que la pila se le había perdido a la pista quizá no porque la hayan saqueado porque no era un objeto atractivo de ninguna clase sino probablemente porque la rompieron o se rompió en los procesos de saqueo. Bueno, pues ahora os pido compañeros a todos mucha atención vamos a conectar con París vamos a escuchar a nuestra corresponsal José María Patiño hablar de otra cosa que nos preguntaban constantemente el viernes a través de los mensajes Glócel un nombre muy extraño ¿qué es Glócel? Vamos a escucharlo. Glócelianos y antiglócelianos breulianos contra morletianos la historia del lugar arqueológico de Glócel está plagada de enigmas pero también de miserias y rivalidades humanas todo comienza en 1924 cuando dos agricultores Claude Fradam y su nieto Emil encuentran una fosa con restos humanos mientras roturan con un arado su terreno situado a una veintena de kilómetros al sur de Vichy en el macizo central francés el tesoro que creen haber descubierto en un principio se resume en varios objetos entre ellos unas tablillas grabadas que el entender de los agricultores no tiene ningún valor vuelven a enterrarlos y siguen con sus faenas pero ese mismo año en verano el hallazgo despierta el interés del padre Breil responsable de Bellas Artes y de un médico de Vichy doctor Morlet que va a mantener una disputa personal que acabará perjudicando al propio Glócel el hecho es que las tablillas grabadas encontradas por los campesinos tienen entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad lo que contradecía la tesis recién publicada ese mismo año por el epigrafista René Dossó de que la escritura había nacido en Fenicia 1.600 años antes de Cristo este desfase oficial va a servir para que las autoridades arqueológicas de la época pongan en duda la verosimilitud de Glócel y acusen a los Fradán de haber fabricado ellos mismos los objetos encontrados pese a que la acusación carece de fundamento la duda va a pesar hasta los años 70 cuando diferentes estudios confirman que los objetos hallados van de los 17.000 años de antigüedad a los 1500 e incluso alguna data de la edad media entre ellos los más destacados son las inscripciones que se pueden leer en las tablillas y huesos y que presentan semejanzas con otros alfabetos encontrados en Italia y Portugal muestras de una lengua pre-indoeuropea pre-etrusca la repetición de símbolos e inscripciones a los objetos de diferentes épocas otorgan una unidad al lugar arqueológico y sustentan la teoría de que Glócel situado en el denominado campo de los muertos sería un lugar de culto mágico en el que se habrían ido reagrupando las 2500 piezas encontradas hasta ahora con procedencias diversas las recientes investigaciones aéreas del lugar muestran indicios de la existencia de otros sitios arqueológicos vecinos aún sin desenterrar y que sin duda aportarán más piezas y nuevos interrogantes un misterio Glócel escrituras antes de lo oficial supuestas culturas que escribían antes de lo que nos dicen los libros oficiales y esta música que escuchamos viene directamente del Bósforo de esa ciudad mágica Constantinopla de Estambul un lugar también lleno de misterios y donde se guarda uno uno muy especial por el que además siempre preguntáis y que nunca hemos abordado el mapa del almirante Piri Reis un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER Carmen Porter para que todos los oyentes de Milenio 3 lo tengan claro ¿qué es el mapa de Piri Reis? deberíamos hablar de los mapas de Piri Reis fueron descubiertos en 1929 cuando el palacio Tokapi en Estambul estaba siendo remodelado para convertirse en museo de antigüedades su director Jalil Eldem descubrió que habían sido trazados por el marino Piri Reis un almirante turco de la flota otomana del siglo XVI están dibujados en varios colores sobre piel de gacela y cuentan con unas dimensiones de 85 por 60 centímetros el mapa fechado en 1513 incluye Gran Bretaña España África Occidental y parte del Norte América y Sudamérica además de la costa de la Antártida según algunas de las anotaciones que dejó el navegante él confesionó sus mapas utilizando 20 planos y 8 mapamundis realizados en la época de Alejandro Magno en el siglo VI antes de Cristo un almirante otros según la historia le llaman pirata abordador de otros barcos bueno los turcos eran en aquella época tremendamente agresivos y decían que se habían apoderado de otros tesoros de otros mapas de otros de otros conocimientos yo sé que al compañero Javier Sierra director de la revista Más Allá autor de En busca de la Hada de Oro que lo publicó Grijalvo sé que le apasiona tanto el mapa de Piri Reis que se ha marchado varias veces creo que todos los que estamos aquí hemos estado en Turquía y tú te empeñaste hasta el último segundo en tenerlo entre las manos Javier ¿cómo es? ¿qué se siente? ¿qué se siente ante el mapa de Piri Reis? es un fetiche ¿hacemos la fotografía? hacemos la fotografía si cualquiera de nuestros oyentes viaja hoy a Turquía y cambia inmediatamente su dinero por liras turcas se va a encontrar con que el billete de 10 millones de liras turcas allí todo va por millones tiene en su reverso el mapa de Piri Reis si además viaja hasta hasta el Museo Naval de Estambul y se acerca a una de sus paredes exteriores donde hay piezas de la artillería clásica durante la segunda cana mundial turca etcétera va a encontrar un mapa de unos aproximadamente 6 metros de alto en piedra que representa el mapa de Piri Reis que los turcos reconocen cierto orgullo con ese mapa todos los barcos de la marina mercante turca tienen el mapa de Piri Reis puesto en vez de la chica Playboy pues tienen el mapa de Piri Reis en el camarote del capitán y además si visitas cualquier embajada cualquier oficina de turismo turca cualquier sitio vas a encontrar una representación del atlas porque hay varios mapas como decía antes Carmen Porter del atlas de Piri Reis pero si uno va al Museo Topkapi de Estambul donde supuestamente fue encontrado en 1929 y pregunta por el mapa de Piri Reis le van a enseñar los puñales de los sultanes las coronas los cetros de los sultanes las sillas de los sultanes pero no le van a enseñar el mapa de Piri Reis es un misterio porque yo había viajado en varias ocasiones a Turquía para ver el mapa de Piri Reis me extrañaba me escamaba que una gloria nacional turca no se expusiera a la opinión pública es como si aquí nosotros escondiéramos en un tubo de cartón las meninas de Velázquez o la dama de Elche y después de mucho insistir de crear casi un conflicto diplomático entre dos ministerios el de turismo y el de cultura finalmente conseguí una cosa que bueno la verdad fue muy emocionante casi desde que murió Ataturk que tuvo ese mapa en su despacho y que ordenó que analizaran ese mapa y fue el que creó un poco la historia ese mapa no había sido visto por nadie lo habían metido en un cajón de madera lo habían encerrado en una estantería bien hermética de la biblioteca del museo del Torquati y nadie lo había visto hasta tal punto era esto así que yo incluso había hecho algunas denuncias y algunas sugerencias públicas de que el mapa quizá lo habían vendido se había estropeado se había traspapelado en fin cualquier barbaridad de una gloria nacional de ese país pues bien después de muchas presiones finalmente me enseñaron el mapa de Piri Reis y la pregunta Javier sería ¿por qué tanto celo? ¿qué perseguías? ¿por qué ese mapa tenía algo distinto a cualquier otro mapa del mundo? tiene muchas cosas muy interesantes ese mapa de 1513 fue dibujado por Piri Reis como un regalo para el sultán de Egipto que en aquella época era de dominio turco estaban los otomanos dominando el Cairo era un atlas grande, enorme de más de un metro y pico de ancho del que solamente conservamos la mitad y la mitad de ese mapa lo que se ve en la mitad de ese mapa es Portugal y una parte de la península ibérica el cuerno de África algo de las islas británicas y todo lo que es centro y parece que Sudamérica hay muchas cosas ahí extrañas porque 1513 por ejemplo no se conocía la existencia de los Andes los Andes es imposible verlos desde la costa y sin embargo ahí aparecen representados en el sitio correcto donde tienen que estar los Andes no se había descubierto ni explorado el Orinoco aparece ahí el río Orinoco el Amazonas aparecen una serie de enclaves topográficos como las Islas Malvinas que no se descubrirían hasta 1570 y tantos es decir que hay una serie de enclaves geográficos todavía por explorar de ese nuevo mundo que había descubierto Colón en 1492 y que ya aparecían ahí perfectamente cartografiados lo curioso es que el propio Piri Reis en ese mismo mapa escrito en turco da cuenta de donde ha sacado toda esa información y él cuenta como no solamente secuestró amablemente a uno de los pilotos del tercer viaje de Colón que tuvo la mala pata de caer en manos de este pirata turco visto desde el lado cristiano obviamente desde el lado turco es almirante en medio del Mediterráneo sino que además decía que él había consultado mapas antiquísimos anteriores a Cristo donde ya venía esa información no me digáis que no es apasionante un mapa donde había conocimientos cartográficos que era imposible que supiésemos a no ser que alguien por ejemplo se hubiese elevado y hubiera visto la tierra el globo desde determinadas posiciones pero Nacho Várez director de la revista Arqueología la Arqueología Oficial dirá algo y tú en alguna ocasión en la historia perdida también comentas algo digamos que el gran bombazo de este mapa y si no me corregís es que también aparecen partes de las tierras andárticas que eran completamente desconocidas que era imposible y sobre eso hay un debate increíble ¿qué dice la Arqueología Oficial sobre ese mapa que nos cuenta cosas que son imposibles Nacho? Bueno después de quedarse uno fascinado de la historia casi de Anacleto o Siente Secreto de Javier Sierra para intentar dar con el mapa de Piri Reis la verdad es que quizás uno de los puntos más calientes de la investigación alrededor de este mapa de Comisos del XVI es precisamente lo que acabas de mencionar la posible existencia de la Antártida al sur bueno en la zona baja de lo que es este mapa que efectivamente no se conocía en aquella época y lo más curioso de todo es que parece describir el perfil de este continente sin hielos lo que retrasaría aún muchísimo más el conocimiento de esa escena gráfica de esa escena geográfica del planeta miles de años atrás algunos investigadores como Graham Hancock ha planteado la posibilidad de que bueno y también otros investigadores ¿no? pues que este continente azul sea precisamente lo que muchos han denominado la Atlántida ¿no? antes mencionábamos los últimos conocimientos las últimas noticias sobre este sobre este continente perdido es posible que la tradición de la Antártida esté relacionada de alguna manera con la Atlántida eso no lo sabemos porque es pura especulación desde el punto de vista que no hay documentos lo que sí que es cierto es que es muy difícil es muy difícil que esta parte del mapa de Piri Reis sea efectivamente la Antártida por un par de hechos básicos que bueno yo tengo aquí anotados que refleja muy bien Robert Schock un geólogo estadounidense es que si nosotros eliminamos los miles de millones de toneladas de hielo que tiene hoy el continente de la Antártida el perfil que tendría no tendría ningún parecido en absoluto con lo que aparece en el mapa de Piri Reis y sobre todo también la fauna que aparece dibujada en esta parte del mapa tiene más paralelismos con lo que es Tierra de Fuego lo que es el sur del continente americano que con lo que podría haber efectuado ¿y cómo podrían explicarse esos hechos puntuales como las Islas Malvinas o partes de América que no se conocían reflejadas ahí en 1513? eso es quizás los grandes enigmas que plantea este mapa efectivamente si nosotros tenemos una lista de problemas planteados por este auténtico OPAR hay algunos que se pueden se pueden eliminar pero hay otros como comentaba Javier ahora las Malvinas el Óvnico etcétera que no tienen respuesta a la ciencia actual ha salido incluso recientemente una nueva hipótesis de trabajo realmente fascinante de un capitán de submarinos de la armada británica llamado Donald Menzi se le ha publicado un libro que se titula 1421 el año que China descubrió el mundo que por cierto estamos vengan a pedir a Grijalvo un toque de atención a Miguel de Grijalvo mandarnos el libro por favor porque estamos ansiosos por ese programa el libro es sencillamente fascinante entre otras cosas dice que en 1421 el emperador que construyó la famosa ciudad perdida la ciudad prohibida perdón de Beijing crea una flota enorme para explorar y ampliar digamos las zonas de recaudación de impuestos de la antigua China con el objetivo de poder obtener dinero suficiente para crear esta ciudad prohibida y tan fue el empeño de esto que se creó lo que ellos llamaban la flota del tesoro hay muchísima documentación sobre la existencia de esta flota los barcos eran auténticos portaaviones de la época tú imagínate que por ejemplo el timón de un barco de la flota del tesoro era tan grande como la niña como la carabela niña de Colón solamente el timón bueno según Donald Menzies y según los documentos que él ha podido rescatar de crónicas chinas parece que esta gente se dirigió a diversos lugares del planeta no solamente llegaron a América sino que también llegaron a Australia doblaron el Cabo de Hornos también el Estrecho de Magallanes que descubriría Magallanes muchos tiempos después y todo eso lo fueron consignando en una serie de descripciones que este hombre como capitán de submarino desde el submarino ha podido comprobar que eran rigurosamente precisas descripciones de la costa rigurosamente precisas lo que él dice es que probablemente parte de esa información llegó a Venecia aproximadamente hacia 1430 o 30 y algo cuando estos chinos al regresar a Beijing fueron poco más o menos que repudiados porque el emperador que les había encargado esa misión había muerto y el nuevo no quería abrir China al mundo luego vagaron un poco por algunos lugares y esa información pudo haber llegado a Venecia a través de una serie de cartógrafos venecianos pudo haber llegado esa información a Piri Reis a los descendientes de estos venecianos y a Piri Reis y Piri Reis gracias a esa información pudo haber construido ese mapa si os parece quedan 5 minutos para las 10 vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas que los oyentes están realizando ese 7640 poniendo Milenio en su móvil y directamente poniendo su cuestión su opinión hay una pregunta que flota es ¿nos visitaron alguien en la antigüedad o hubo tecnologías desconocidas que se han perdido por completo? ¿sí o no? ¿ficción o rotunda realidad? y aquí viene desde la central de datos llena de papeles Katia Rocha vamos a ver en estos 5 minutos haciendo una pequeña pausa luego tenemos cosas importantísimas Tassili aviones en el antiguo Egipto avión como el de Saqqara las extrañas bueyes del río Paluxi vamos a conectar con Estados Unidos un montón de cosas incluso el cronovisor de Joan Solés Joan Solés el corresponsal no es que él hiciera el cronovisor sino el padre Ernetti Katia cuéntanos preguntas para nuestros invitados o planteamientos concretos bueno sobre todo saludos algunos preguntan por el Estado Civil bueno el 7640 hay que mandar mensajes Milenio Espacio y el texto libre por ejemplo Javier Sierra le manda un saludo un premiado con el viaje a Roswell de Expediente X tú sabrás año 97 octubre del 97 viaje a Roswell bueno pues pregunta sobre las lentes halladas en Nuelan Egipto que tuviera un instrumento para el láser lentes láser muy brevemente Manuel Delgado óptica avanzada en el antiguo Egipto ¿hay detalles de eso o no? que yo sepa no hay una hay una lente que está en el museo británico no está en el museo británico que es la lente fue encontrada en el Luan que es una lente muy pulida muy perfecta que forma parte de una tradición antigua realmente de lentes este es un asunto que se está investigando mucho y que bueno se llega a firmar ya con datos que hasta el propio Nerón veía el circo gracias a unas gafas que él utilizaba sí únicamente matizar que efectivamente en Egipto se ha encontrado muy cerca del Fayún hace varias décadas una lente parecida a la lente de la Yark una lente de aumento que justifica la existencia de estos conocimientos en óptica tan sofisticados en el antiguo Egipto bueno también nos preguntan un seguidor desde Vitoria sobre las pisadas humanas junto a los dinosaurios vamos a hablar ahora mismo de eso las huellas del río Paluxi bueno también sobre los jeroglíficos que incluyen en algunos de ellos incluyen objetos volantes pilotados que si esto es cierto ahora hablaremos de eso Manuel ¿hay objetos extraños volantes misteriosos entre los jeroglíficos egipcios? no sé si entre los jeroglíficos pero si entre las pinturas de muchísimas tumbas por ejemplo nosotros tenemos referencias de seis tumbas en la Valle de los Reyes entre las que están Ramsés III Ramsés IV Ramsés VI y Ramsés XI en las que aparecen este tipo de hipótesis con todo el problema que puede significar Carlos nos pregunta sobre las apariciones de barcos en el desierto también nos preguntan sobre libros sobre este tema que podamos recomendar a nuestros oyentes bueno aquí tenemos unos cuantos ¿no? en busca de la edad de oro Javier Sierra Grijalvo hay que deletrear nos pide uno de ellos que deletreemos por favor la editorial Grijalvo El secreto de la gran pirámide me parece que se refería a edad a edad perfecto acabado en F sí estamos llenos de libros de historia de investigación El secreto de la gran pirámide Manuel Delgado Literal edad El archivo del misterio La historia perdida también de edad y por supuesto En busca de la edad de oro pero habría muchos más por ejemplo ese 1421 y algunos clásicos donde los haya todos los hemos leído son muy polémicos yo sé que Nacho y Javier y Manolo tienen una gran devoción por él hablaremos de él en un programa si queréis de Eric Mondaniken y en busca de el oro de los dioses recuerdos del futuro bueno ahora mismo os vamos a dejar con los servicios informativos y pronto regresamos en apenas 5 minutos con un montón de cosas Cronovisor Pisados junto a Dinosauros Juanjo Benítez nos va a describir lo que es el Tassili y mil cosas más os esperamos Milenio 3 un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER continuamos claro que sí aquí estamos en el estudio 1 de la cadena SER un buen grupo de investigadores de amigos pues relatándoos lo que se sabe lo que se está investigando ahora mismo sobre esos objetos malditos los OPAR objetos pinturas escrituras fuera del tiempo y nos queda toda una hora para seguir con vosotros en interactivo como siempre decimos indagando un poco más en este misterio en esta noche especial 7640 la palabra Milenio espacio y ya estamos haciendo los primeros porcentajes ¿creéis que en la antigüedad fuimos visitados por otras extrañas civilizaciones? y por supuesto cualquiera de vuestras preguntas casos de este o cualquier tema como hicimos el viernes a Manuel Delgado Nacho Ares y Javier Sierra como en ese 7640 nos preguntabais por huellas humanas junto a dinosaurios seguro que mucha gente habrá dicho caramba ¿qué es esto? ¿qué herejía es esta? bueno hay una historia apasionante las huellas del río Paluxi que generaron gran polémica como todos estos objetos que íbamos a vivir a visitar a indagar en ellos nos lo cuenta como no Javier del Pino desde Estados Unidos las huellas atender escuchar es impresionante del río Paluxi Buenas noches hay varias muestras de objetos anacrónicos en el territorio de Estados Unidos y en general acaban convertidas en objeto de batalla entre evolucionistas y creacionistas entre ciencia y religión hacia 1880 por ejemplo en el estado de Colorado un ranchero que buscaba carbón en la ladera de una colina volvió con un cargamento que sacó a unos 90 metros por debajo de la superficie al regresar a casa empezó a partir los trozos de carbón y de uno de ellos saltó un dedal de hierro tenía las mismas muescas que tienen los dedales modernos que se usan para coser aunque admitiéramos que los indios nativos ya utilizaban dedales de hierro en siglos remotos el misterio subsiste porque el carbón del que procedía ese objeto se formó hace unos 70 millones de años según la opinión de los expertos la humanidad no existía en ese momento los más parecidos a seres humanos eran unos pequeños mamíferos que habitaban en los árboles y que por supuesto carecían de la inteligencia humana que requiere la metalurgia del hierro en el año 67 en el siglo pasado se encontraron huesos humanos en una mina de Colorado y junto a ellos una punta de flecha de cobre de 10 centímetros de largo el yacimiento tenía millones de años y era indudablemente mucho más viejo que la humanidad para defender el valor místico de estos hallazgos se creó en Estados Unidos no hace mucho la sociedad de investigaciones sobre la creación dedicada por convicciones religiosas a derrumbar la teoría convencional de la evolución de las especies uno de los hallazgos que citan como demostración de algunas incoherencias cronológicas es algo que apareció en el fondo del río Paluxi en Texas se supone que los dinosaurios se extinguieron hace unos 70 millones de años pero en ese río se encontraron huellas fósiles de dinosaurio junto a lo que parecían ser verdaderas huellas humanas aunque de una longitud poco común casi 40 centímetros quienes mantienen la veracidad de estos hallazgos piensan que la cronología de la ciencia tal y como la han escrito los científicos está enteramente equivocada porque el hombre según ellos cohabitó con los dinosaurios mucho antes de que se completara el proceso de evolución que defiende la ciencia convencional huellas muy grandes humanas junto a dinosaurios parece increíble pero no es el único caso haremos programas especiales sobre el misterio que nos preguntáis ahora mismo sobre Ica en Perú convivió algún tipo de raza humana con los últimos grandes reptiles herejía o realidad y ahora muy rápidamente muy rápidamente antes de volver con nuestros amigos vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que hicimos una ojeada rápida el viernes sabéis que ha cambiado la temporada muchos amigos de Milenio 3 todavía no saben dónde ubicarnos vamos a estar los domingos como hoy de 3 a 4 de la madrugada el programa que nunca cambia y los viernes de 1 a 3 de 1 y media a 3 perdón después del larguero de 1 y media a 3 habitualmente todos los viernes después de ese programa del larguero estaremos nosotros y ya lo hicimos este viernes con una emisión creemos que muy especial una emisión Carmen muy dura porque hubo un caso con el que empezamos que nos encogió el corazón a todos ¿verdad? la verdad es que sí fue un accidente que se produjo el día 19 de agosto en él fallecieron 4 personas ¿cuál es el enigma que tratamos nosotros? la predicción la predicción de una niña de 3 años Alba que a la misma hora en que su hermano estaba teniendo el accidente junto con 3 personas más murieron 4 personas iban 5 en el coche ella a sus familiares está con unos familiares en la casa y ella les dice que su hermano acaba de morir 9 horas más tarde se confirmaría la noticia lo vivimos en esa primera noche de una y media 3 milenio 3 antes de hablar por hablar y fue muy duro os lo aseguro fue muy duro porque era una pequeña línea publicada por el país en una gran noticia de sucesos terrible el accidente ocurre en la Petriza hacia las 2 de la tarde hasta mucho hasta la medianoche casi no se confirma y esa niña Alba va a sus familiares y les dice que acaba de ver el accidente que acaba de morir su hermano y sus amigos la confirmación fue terrible y hablábamos esa noche es una pequeña un pequeño corte con encarnación Yerena la madre de Alba la madre de esta niña que tuvo la premonición si la criada estaba viendo pues lo las motos porque estaban echando lo de la carrera de moto por la tele y ella en ese momento le dijo al abuelo que su tata irras había muerto y el padre pues para que el abuelo no escuchara eso porque le dijo la abuela anda niña no digas ni las cosas claro pues el padre se la llevó para la comida para que guiarla de comer pero en cambio le volvió a repetir al abuelo que su tata irras había muerto encarnación Yerena se producía a la misma hora la premonición de su hija en Madrid en la Sierra de Madrid y el accidente y la niña estaba a 600 kilómetros en Barcelona hablamos de más cosas el tema ovnis siempre presente pero con una novedad increíble el congreso de los diputados la comisión de defensa en Chile dice sí a los ovnis y ante nuestros micrófonos estuvo una diputada Lili Pérez ella fue la que se encargó de llevar los ovnis al congreso de los diputados decía que entre tantos hombres era la única mujer además y presidenta de la comisión de defensa exactamente que se atrevió a llevar este tema nada más y nada menos que al parlamento chileno los últimos casos de agosto en el que algunas tripulaciones de Alán Chile tuvieron que descender y aterrizar de emergencia habían motivado que el tema ovni fuese origen de una comisión parlamentaria para su investigación un hecho histórico escuchamos la primera entrevista realizada Lili Pérez presidenta de la comisión de defensa de Chile hablando del tema ovni yo soy miembro de la comisión de defensa de la cámara de diputados acá en Chile cuando yo lo plantee afortunadamente los parlamentarios los diputados que integran la comisión de defensa en la cual además yo soy la única mujer tuvieron bastante buena disposición mayoritariamente a acoger el planteamiento de que nosotros debiésemos recibir informes recibir información para estudiar y observar el fenómeno ovni y por otra parte con la gente de la fuerza aérea que tiene experiencia en estos temas y que a nuestro juicio también tenía que hacer un aporte hacia mí lo que me interesa mucho es tener certeza de qué sucede con el espacio de aeronavegación que nosotros tenemos en Chile ya que aquí han habido muchos avistamientos y por los antecedentes que hemos recabado inclusive han habido posibles incidentes y eventuales accidentes debido a avistamientos de ovni cerca de aviones comerciales hicimos en ese 7640 una encuesta y decía más o menos que el 60% de los amigos que habían mandado ese mensaje creían en los ovnis como procedencia extraterrestre el 40% hablaba de viaje en el tiempo artilugios militares desconocidos o por qué no confusiones en el cielo Carmen y como colofón hubo muchas más cosas pero como colofón un maestro ¿no? un maestro de la radio un maestro de periodistas nada más y nada menos que Iñaki Gabilondo estuvo otra vez ante los micrófonos de Milenio 3 ya nos dio suerte en esa andadura que comenzamos el 1 de junio del año pasado y esta vez también quería estar aquí en esta nueva temporada contándonos en una entrevista íntima pues lo que normalmente no cuenta a la gente él y otros personajes que van a ir pasando cada viernes personajes populares líderes de opinión personajes con prestigio quienes van a hablar del misterio escuchadme atentamente porque creo que no se puede resumir mejor el espíritu no solo de Milenio 3 sino por ejemplo de los amigos que estamos aquí y de los que creo que nos escucháis el respeto por el misterio y lo dice Iñaki Gabilondo que se quedaba muy impactado escuchando la historia de esa niña de Alba cuando pasa una cosa como esta se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites el primer instinto es pues la incredulidad pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar sabemos que la razón es la clave de toda nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios como dice muy bien Eugenio Frías de manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos no sé muy bien qué es lo que no sabemos no sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día no sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber y por lo tanto el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso ante lo desconocido que también la experiencia me ha enseñado a respetar respeto y humildad ante el misterio qué palabras cuánto tendría que aprender por ejemplo la bazofia que nos ofrecen algunos medios televisivos tuvimos más cosas entre ellas a otro maestro Juan José Benítez ¿verdad Carmen? estuvo la noche llena de personajes personajes con el cariño que les tenemos desde aquí y como maestros porque Juan José Benítez también estuvo en Milenio 3 el viernes y contándonos nada más y nada menos que cosas también de un OPA de las pinturas de Tassili exactamente y además vamos directamente a entroncar con nuestros amigos Manuel Delgado Nacho Ares Javier Sierra os suena a todos Tassili ¿verdad? un lugar donde parece que se concentran todos los misterios en un minuto escuchamos a Juan José Benítez que os lo digo los viernes de una y media a tres se pasará repentinamente para hablarnos de sus puntos preferidos de sus misterios favoritos de su planeta encantado así va a ser la serie que el 5 de octubre comience menudo lujo ¿verdad? tener a Juan José Milenio 3 pues ahí va a estar esto es lo que nos contaba y ahora opinamos y vosotros también por supuesto el lugar es además muy adecuado porque es una inmensa meseta parece un gran portaaviones de unos 1800 metros de altura y tiene la longitud prácticamente de Cádiz a Madrid hay 700 kilómetros es un lugar al que se llega con muchas dificultades porque se necesitan como mínimo pues entre 4 y 6 horas para subir andando y bueno digamos que a efectos de una observación o de una investigación de seres de otros lugares que quieren comprobar experimentar con los nativos con la gente que está en la edad de piedra es un lugar ideal hay una especie de objeto ovoide que está en el suelo del que salen llamas y por delante de este objeto hay un ser con una escafandra con una especie de mochila a la espalda y un tubo que une esa escafandra con ese objeto que está detrás y este individuo está arrastrando hacia sí o hacia la nave a cuatro mujeres una de ellas con un niño de perfil negroide desnudas que evidentemente bueno para los arqueólogos no hay explicación pero para nosotros para la gente que tiene un mínimo de investigación y de estudio sobre esto está bastante claro es un rapto un viaje en busca del misterio milenio 3 en Nacer estamos viviendo con todos vosotros la noche de la arqueología imposible os quedabais los tres Manuel Nacho Javier con los ojos como platos Tassili un rapto de quien pregunta abierta pues estamos un poco con lo que hablaba al principio depende que preguntas te hagas la verdad es que la serie Planeta Encantado va a romper muchos moldes y yo tuve la ocasión de poder y el honor de poder colaborar con Juanjo en alguno de los programas y la verdad es que van a salir a relucir cosas que deberían deberían desestabilizar por supuesto toda la historia por ejemplo esa escena que decíamos en Tassili hace miles de años algunos dicen 10.000 12.000 años se dibuja una especie de esfera aterrizada y unos seres misterios con escafandras que se llevan a las mujeres no sé cuál es la primera palabra Javier Nacho que os sale al describir esta escena pues yo creo que está también en todos los grandes libros sagrados de todas las religiones a mi me hace gracia algunas veces cuando vemos en un montón de películas como en un juicio se jura ante la Biblia y todo ese tipo de cosas lo que pasa es que cuando en la Biblia se pone que los ángeles del cielo bajan y ven a las hembras de los hombres tan hermosas que las fecundan y crean esa raza de los grandes héroes de la antigüedad bueno eso también interviene en la Biblia yo creo que este mestizaje cósmico terrenal yo creo que se ha producido yo no sé si está produciéndose ahora posiblemente también pero creo que se ha producido y tenemos suficientes referencias como por lo menos para plantearnos la hipótesis en el Tassili existen con pinturas de 7 a 9 mil años en los que aparecen egipcios absolutamente con todo su tocado con el Nenés con todo esto y nosotros también hemos descubierto en algunos relieves de las tumbas de la Biblia de los Reyes personajes exactamente iguales a las pinturas del Tassili al gran dios marciano y todos estos hombres con escafandra el gran dios marciano ni más ni menos así le llamó Henry Lod el descubridor de estas pinturas me lo contaba Juanjo una figura de 6 metros con una escafandra y al lado figuras que le rezaban y aquí tendrías que tú mucho que hablar Iker porque tú estuviste precisamente en el Museo del Hombre yo creo que en un trabajo fantástico recuperando un poco la historia de Henry Lod porque después del libro que escribió prácticamente no se volvió a escribir nada y en cambio ese trabajo siguió evolucionando incluso se descubrió una escritura que tú tuviste la ocasión de dar en primicia y que lógicamente también desestabiliza mucha historia y hablaba Juanjo Deyo una escritura en la que se refería a Orión fijaros que curioso la fijación de algunas culturas antiguas con algunas estrellas Nacho, Javier la serie ¿qué pensáis? bueno yo creo que ahí incluso la ciencia terminará por aceptar algunos de estos planteamientos la posibilidad de que podamos haber sido visitados por otras civilizaciones en el remoto pasado de este planeta y digo que terminará aceptándolo porque algunos de los popes de la ciencia ya lo han aceptado por ejemplo Francis Crick que es nada menos que premio Nobel por haber descubierto el ADN la espiral de ADN este hombre se dio cuenta de una cosa que es muy elemental muy obvia pero muy importante que de un sitio donde no hay vida no pueden hacer vida y que esas teorías de la lotería cósmica exacto que hablaban hace algunos años no tantos de que en la sopa primigenia que había en este planeta de repente por una descarga eléctrica aparecieron los primeros microorganismos como diciendo voilà aquí estoy eso no tenía mucho sentido salvo que la vida hubiera aparecido en este planeta porque llegó del espacio ahora bien Crick al que se le ha dado después poca cancha pero que él ha seguido investigando y pensando sobre este particular decía que bueno que la teoría suya de la panspermia es decir de la posibilidad de que meteoros hubieran traído microorganismos hasta el planeta en unas condiciones especiales y que de repente aquí pudiera haberse generado la vida tampoco tenía del todo mucho sentido porque los meteoros están en unas condiciones en el espacio que realmente son para esterilizar cualquier cosa no solamente el frío cósmico sino también la entrada en la atmósfera terrestre entrando en ignición acabaría con cualquier forma de vida la única posibilidad y esto Crick es quien se plantea ya estas cosas insisto premio Nobel por el descubrimiento del ADN es que la vida hubiera llegado a la tierra porque alguien la trajo una inteligencia la trajo a bordo de cápsulas de una especie de esporas inteligentes que hubieran sido extendidas por el planeta o a bordo de naves espaciales en el mar remoto pasado Nacho Ares la arqueología más ortodoxa quizás no sé ¿tú qué opinas? una pintura en la que aparecen unos seres pinturas realistas que se están llevando a hembras embarazadas hacia una especie de esfera aterrizada así hace 10.000 años hombre si hay uno de los lugares en el planeta actualmente casi vírgenes desde el punto de vista arqueológico precisamente es todo lo que es la cornisa norafricana no solamente el Tassili sino también parte del desierto líbico donde en el primer tercio a mediados del siglo XX por ejemplo Edoda Almasi descubrió las famosas pinturas de los nadadores de las cuevas de los nadadores todo lo que es la cornisa norafricana aparte de tener como decía Manolo Delgado anteriormente una reminiscencia de lo que es la cultura prefaraónica prácticamente no sabemos nada de ello únicamente han investigado allí muy poquitos franceses algunos italianos pero prácticamente no sabemos nada de lo que sucedió ahí hace miles de años además que es con los métodos actuales casi imposible datar este tipo de pinturas únicamente nos tenemos que bueno pues arrimar a ciertos paralelismos en otros lugares del planeta con los riesgos que esto conlleva porque que un objeto un elemento aparezca en un sitio en un momento determinado de la historia no implica necesariamente que en otro lugar del planeta ese objeto o uno parecido aparezca en ese mismo lugar yo creo que la ciencia poco a poco tiene que ir abriendo expectativas miras hacia el futuro y sobre todo que en lugares tan vírgenes y tan desconocidos como es la cornisa norafricana y sobre todo el Tashili poco a poco irán apareciendo elementos culturales y civilizadores que seguramente pues plantearán problemas desde el punto de vista histórico que solamente van a tener respuestas a partir de bueno de respuestas y anigmas como lo comentaba ahora Juanjo a partir de raptos etc ¿Quién raptaba a las mujeres hace 10.000 años? ¿Quiénes eran esos individuos? Estar atentos porque vamos a viajar dentro de muy poquitos minutos a Grecia en busca de la máquina de Antiquitera o a Centroamérica en busca ni más ni menos que de las calaveras de Cuarzo A punto de llegar a la frontera de las 10 y media temas cada vez más apasionantes crónicas documentos ahí están Katia Rocha que dice la gente ese 7640 poniendo Milenio y luego lo que queráis Milenio es fácil de su libre el 7640 pues por ejemplo nos preguntan sobre la lanza de Longinos también nos preguntan si hay conexión entre Egipto y los mayas a través de las pirámides canarias ¿Se sabe algo de eso? Manuel, Nacho conexión maya-egiptia siempre ha sido un gran tema ¿no? Sí, absolutamente Absolutamente Bueno, otra pregunta ¿Estos objetos nos explicarían con la novela de Michael Cripton Viaje en el tiempo basura de viajes temporales quizás? También otro oyente nos pregunta sobre los grabados del astronauta y el guerrero de Palenque Hay otra novela muy buena aparte de la de Michael Cripton acaba de salir que es El origen perdido de Matilde Asensi donde se habla entre otras cosas del mapa de Piri Reis de las huellas del río Paluxi bueno, de los Aymaras de Agua Naco de todas las cosas que no encajan y que bueno Matilde encaja en la ficción Alfonso desde Madrid nos dice que él piensa que todo esto tiene que ver con que la humanidad ha sido creada gracias a inteligentes extraterrestres para aprender se necesitan maestros inteligentes extraterrestres inteligencias voy a ir tirándoles un poco de las orejas a los inteligentes extraterrestres que nos han creado ellos también hay otras opiniones que van con la de Alfonso nos dice Iván Aimerich creo que nos visitaban de otros planetas para darnos su sabiduría y otros hace la pregunta a otro oyente si nosotros hacemos experimentos ¿por qué no podemos ser nosotros fruto de un experimento extraterrestre? pues ya lo sabéis 7640 milenio espacio lo que queráis y esos cinco libros de la sábana santa y por cierto cualquier tema que queráis del misterio que queráis que planteemos en futuras semanas y ahora la nave del misterio milenio 3 aquí en la serra ¿dónde si no? vamos a viajar hacia ¿hacia dónde? hacia Grecia dice Juan Carlos Ingelmo Grecia tenemos otra ficha imposible de evitar en un programa como el de hoy la máquina de Antiquitera data del siglo primero antes de Cristo fue hallada en la isla griega de Antiquitera y en la actualidad está expuesta en el Museo Arqueológico de Atenas se trata de un objeto de pocos centímetros tallado sobre una placa de bronce muestra un complejo mecanismo de relojería y astronómico cuenta con una rueda que posee 240 dientes y otros 40 que se engarzan con estos perfectamente el dispositivo Antiquitera permitía obtener meses lunares los desplazamientos de Marte o Venus o el comienzo de las estaciones y estas músicas de esa tierra griega seguro que le traen buenos recuerdos a nuestro compañero el viajero del programa Carlos Barroso que a pesar de que está un poquito convaleciente él no quiere perderse nada acaba de poner casi pie a tierra en España y estuvo investigando en torno a la máquina de Antiquitera compañero Carlos buenas noches hola buenas noches Iker buenas noches al equipo a los invitados y por supuesto a los oyentes estamos encantados de estés con nosotros la gente nos pregunta por ti en los SMS y decimos que no que dentro de muy poco la voz de Milenio 3 va a regresar Carlos la máquina de Antiquitera uno de los grandes misterios el gran misterio de Grecia pues uno de los grandes misterios de Grecia porque Grecia tiene muchísimos muchísimos misterios que todavía se pueden visitar que incluso cuando miras las piedras miras los restos arqueológicos que quedan por cualquier lugar en las infinitas islas que se pueden visitar en ese país o incluso en la Grecia continental en Atenas en el Peloponeso el visitar ese país es vivir revivir el misterio continuamente es como ver resurgir de nuevo esa cultura que es la cuna de Occidente pero si es uno de los grandes misterios desde luego la máquina de Antiquitera y uno de los grandes misterios que todavía tienen que explicarnos que hacía esa máquina en ese siglo antes de Cristo en ese barco que se hundió frente a la isla de Antiquitera y bueno pues una máquina un instrumento imposible para esa foca porque después una similar pues no se conoció hasta muchos siglos después por supuesto siglo antes de Cristo engranajes ruedas si tuviéramos la fotografía que estamos haciendo aquí veríamos un maquinario perfectamente definido Carlos a nivel oficial la arqueología griega ¿qué origen le da? ¿cómo lo explica? ¿lo tiene un poquito escondido? bueno pues en un principio el descubrimiento de la máquina de Antiquitera pasó un poco desapercibida fue descubierta por pescadores de esponjas en el año 1900 y fue descubierta junto a otros restos arqueológicos estatuas otros objetos y piezas de bronce y quedó apartado un poco de la investigación porque se le dio más importancia realmente a lo que eran restos de estatuas y tipo que a la misma pieza de la máquina de Antiquitera fue realmente el arqueólogo Valerio Sestais quien en el año 1901-1902 reparó en la presencia de esa extraña máquina con esas piezas de engranaje esos ejes que parecían pues realmente al verla aparece como el mecanismo de un reloj de un reloj como lo conocemos ahora un reloj de pared de estos antiguos ¿no? fue el quien reparó en ella porque hasta ese momento había sido un poco abandonada y después haciendo investigaciones pues se pudo comprobar que las inscripciones que tenía inscripciones que hacían referencia al sol a la luna a otros planetas incluso letras en griego expertos en epigrafía pudieron pudieron comprobar que efectivamente esas inscripciones realmente correspondían al primer siglo antes de cristo porque no te creas hubo quien pensó que esa esa máquina de antiquitera era una máquina que había al agua y había coincidido que había caído justo en esa zona donde estaba el barco hundido pero bueno después de analizarla se pudo comprobar que las inscripciones que tenían realmente eran del siglo primero antes de cristo esta es una de las piezas yo diría más valoradas por los visitantes que van al museo arqueológico nacional de atenas que por yo diría que por la propia que por el propio gobierno del país se le concede muchísima importancia por los visitantes que les llama muchísimo la atención esa máquina pero es como en una urna ahí metida y bueno pues pasa un poco desapercibida de tanto objeto como hay en el museo arqueológico nacional de atenas mil gracias compañero carlos ha definido perfectamente lo que ocurre con estos misterios la gente de otros países acude quizá por la llamada de esos viejos libros de daniken los que exploraban estos misterios pero los gobiernos a veces bueno no tienen vamos a decir mucho afán de mostrarnos algo que en el fondo molesta porque inquieta porque se desconoce y ahora si nos permitís cogemos los mandos de la nave del misterio y nos vamos de Grecia a Egipto lugar que todos aquí amamos y que hemos recorrido varias veces hacía unos cuantos meses con nuestro querido amigo Nacho Ares recordábamos una efemélide importantísima el hallazgo el 80 aniversario de la tumba de Tutankamón este sería digamos el momento vamos a reclararlo de nuevo en el que se encontró la tumba sería la imagen del Egipto glorioso de los descubrimientos apasionantes pero hay otros que también permanecen escondidos y quién sabe si son tan importantes o más que estas grandes gestas arqueológicas Carter por favor ¿puedes ver algo? sí sí cosas maravillosas cosas maravillosas revivimos con la carne de gallina todos los que estamos aquí presentes el momento en que Carter descubría esa especie de hallazgo increíble la tumba de Tutankamón dicen que el mayor hallazgo arqueológico de la historia o desde luego el más publicitado no sabemos si el más importante desde luego es impresionante ver ese increíble mundo funerario que se encontraron con este faraón príncipe sobre el que sigue habiendo misterios de por qué murió de qué forma asesinado quizás lo cierto es que vamos a recorrer otros y ahora nuestros amigos van a opinar otros pequeños objetos quizás tan importantes porque desde luego rompen rápidamente todo lo que conocíamos sobre la cultura egipcia hay una cosa un objeto un opart que le llaman avión de Saqqara o aviones de Saqqara ¿qué son Carmen? se trata de un pequeño avión al que se ha llamado simulacro de pájaro está realizado en madera de sicomoro y mide 14 centímetros de largo y 18 de ancho fue descubierto en una tumba de la necrópolis de Saqqara en 1898 y hoy en día se encuentra en el museo del Cairo en un principio se pensó que se trataba de la figura de un halcón pero algo la diferenciaba de las demás las otras eran de aves halladas en el lugar y no tenían una a la izquierda un poco más grande que la derecha o la cola que en este caso es vertical a diferencia de la de cualquier ave que es horizontal y presenta una forma oblicua que facilita el vuelo compañeros lo mismo circuito abierto levanta la mano Nacho Ares por un pequeño matiz el pájaro desde hace varios años está desaparecido no está en el museo del Cairo voló voló salió volando más de uno también se planteó la posibilidad de que fuera una falsificación pero lógicamente en 1898 no existían aviones ni siquiera por la más remota idea de que pudieran tener diseños de este tipo lo que es el pájaro el pájaro de esa cara entra un poco lo que es uno de esos objetos que como decíamos al principio del programa muestran una serie de características que no encajan con lo que es la cultura que supuestamente lo diseñó sí que es cierto que en la vitrina por ejemplo de la primera planta del museo del Cairo dedicado a dioses egipcios en donde aparecen otros pájaros similares ninguno de los que se conservan ahí tiene las mismas características bueno pues todo lo que son las condiciones muy similares a las de los aviones modernos que yo tampoco soy ingeniero aeronáutico ni nada parecido pero lo poco que he leído sobre todo a la investigación de este pájaro los aviones modernos que muchos creemos que tienen las alas iguales pues no las tienen iguales tienen una serie de medidas para se correspondía perfectamente y volaba realmente dicen que hubo pruebas se sometió a un túnel aerodinámico exactamente hubo varias pruebas del doctor Mesija que fue el que hizo todas las los test para comprobar que era un objeto aerodinámico y lo era pero digamos que también tiene unos primos este pájaro al otro lado del Atlántico que son unos objetos de oro que se encuentran en el Museo Nacional en el Banco Nacional de Bogotá en Colombia que pertenecen a culturas locales y que también tienen ese aspecto aeronáutico extraño o sea alas casi se parece más que a los aviones comerciales normales que sería un poco el caso del pájaro de Saqqara casi se parece más a los aviones invisibles F-117 a los cazos invisibles con las alas triangulares el timón alto en fin un prodigio de la aeronáutica que debe tener aproximadamente unos mil mil doscientos años de antigüedad lo suficiente como para considerarlo un opart que no lo hemos dicho pero significa out of place artefact es decir en inglés objetos fuera de lugar yo estoy convencido como decía antes que los egipcios no dominaban muchísimas de las técnicas que son necesarias ¿esto para qué serviría? Manuel lo que te ha preguntado todo el mundo ¿este bien en concreto sería una muestra de aeromodelismo en la antigüedad? ¿es que es una cosa incomprensible? estoy convencido de que ellos no sabían que eso podía volar como tampoco estoy convencido porque así lo hemos estado estudiando durante tres años que los boomerangs encontrados en la tumba de Tutankamón ellos los tenían todas las reproducciones que se han hecho de los boomerangs de la tumba de Tutankamón tenían forma aerodinámica volaban pero que ellos jamás supieron que ellos volaban hemos encontrado a lo largo de Egipto 23 representaciones en tumbas con gente que tiene boomerangs en la mano y primero lo tienen cogido al revés y segundo están dando en la cabeza a un pato están incluso atacando al enemigo pero nunca sin soltarlo de la mano es decir tenían objetos que tenían unas características en este caso aerodinámica perfecta pero que no lo utilizaban yo estoy convencido que a los antiguos egipcios les llegó los flecos de un conocimiento mucho más antiguo y que me estoy acordando ahora también de Boddany que cuando afirmaba que en aquellas islas de Nueva Guinea Papúa etcétera cuando las guerras mundiales empezaban a aterrizar los aviones del ejército norteamericano y que los tomaban como dioses y que incluso reproducían aquellos aviones con paja etcétera y entonces yo estoy convencido que todo ese conocimiento les llegó como flecos pero que ellos no sabían ese conocimiento existe un análisis que estamos haciendo ahora un estudio que llevamos haciéndolo ya varios años que será asemejar la técnica de la crionización con la técnica de la momificación yo estoy convencido que Ramsés II que está ahora allí en el Museo del Cairo jamás volverá a la vida en ese renacimiento en ese renacer que afirmaba su religión pero estoy convencido que a lo mejor ese conocimiento que ellos aplicaban para hacer la ceremonia de la modificación son tantísimas las coincidencias que tienen con una crionización y no será posible crionización que si me permites Manuel de hecho para que el otro mundo se dé de congelar algunos cuerpos para que en el futuro se mantengan perfectamente exacto para que luego se hagan los procesos de la ciencia sobre ellos ¿tú crees que hay una similitud de ese conocimiento? Yo estoy convencido de que en Egipto hubo manos artesanas propias de la técnica y de las herramientas que encontramos en el Museo del Cairo propias de los egipcios pero también hay otras que es imposible que no solamente fueron hechas por los egipcios sino que es imposible hacerlos por la tecnología actual de nosotros cuando observamos ahora por ejemplo acabamos de encontrar en el templo de Karnar allí en Luxor una perforación realizada con una radial en roca de una enorme dureza como es el granito rojo y es indudable que está hecho con una radial porque está manejada a mano y se va por un lado y ataca por otro antes hemos estado hablando de la posibilidad de la electricidad pero no solamente la electricidad ya sino la electricidad aplicada a las grandes perforaciones a los cortes con sierra milimétricos es decir en Egipto existe toda la cola todo ese saber escondido a lo mejor que les ha llegado en un tanto por ciento muy reducido pero que nos indica que antiguamente hubo una gran civilización una cosa que antes no hemos comentado de los mapas de Piri Reis hablando un poquito del avión este de Saqqara que ha desaparecido del Museo del Cairo el mapa de Piri Reis y si no corrígeme Javier creo que no tiene la proyección que tienen los mapas actuales sino que está hecho a una altura determinada es como si un ojo desde una cápsula a muchos kilómetros de altura hubiera hecho una fotografía de lo que es nuestro planeta y esa misma proyección realizada de esa altura es la que aparece en el mapa de Piri Reis es decir no es una proyección realizada por alguien que va recorriendo las costas y escribíéndolo ¿no? y donde miraba el ojo en el Cairo justamente era justamente en el Cairo el eje de proyección todos los mapas tienen un punto de proyección para poner en plano lo que es una esfera que es el si juntamos un mapa de Piri Reis que se han hecho en la vertical del Cairo con esos avioncitos posiblemente de juguete que encontramos en el Museo del Cairo podremos ya ver otra civilización o otros seres o de todo saber quién anteriores que utilizaron la aerodinámica un amigo a través del 7640 ya sabéis milenio es la palabra clave espacio y vuestro texto nos preguntaba si es cierto que dentro de los jeroglíficos en Egipto algunos jeroglíficos se han encontrado submarinos hay mucha leyenda urbana ahí ¿no? yo creo que se refieren a ese templo al templo de Habidos yo creo que tiene una explicación pero la fotografía primera sí que es sorprendente ¿no? no, no, es alucinante no es un submarino sino un helicóptero apache una pistola una pistola es decir si uno va al templo de Habidos que no es uno de los templos digamos que estén casi en las visitas turísticas hay algunas que sí que las tienen pero otras no nada más entrar en la parte superior en los bloques de la parte superior aparece en medio de las inscripciones unas inscripciones que se pueden interpretar como un tanque como un submarino como un helicóptero apache como una pistola en 60 centímetros cuadrados exacto en una misma piedra pero se ha estudiado ya este asunto y se ha visto que en realidad eso es el fruto del azar si es que el azar existe al sobre imponer Ramsés II una serie de inscripciones suyas sobre otras previas de su padre Seti I y al hacer esa sobre imposición aparecen estos caprichos a los ojos de cualquier visitante moderno yo creo que estéis muy atentos porque no os imaginéis la gente que nos preguntaba por el cronovisor es decir otro objeto que parece fuera del tiempo porque producía supuestos viajes en el tiempo ahí es nada y tiene que ver con la iglesia la gente imagino que ahora mismo escandalizada ¿cómo es esto? ¿cómo es posible? si lo preguntamos a Joan Solés desde Italia vamos allá recuperar los sonidos las imágenes del pasado ha sido siempre una pasión jamás conseguida por los científicos lo intentaron entre otros Edison o Marconi este último deseaba captar las voces de la vida de Jesucristo cuando captó las primeras transmisiones telegráficas trasoceánicas a las 12.30 cuando él a las 12.30 cuando era a la escucha del receptor contó Marconi en 1912 llegó a mis oídos la débil señal pero de tal claridad que no dejaba duda alguna de la sucesión rítmica de los tres puntos de la letra F del alfabeto Morse nació en aquel momento la radiotelegrafía a gran distancia viajar al pasado o conseguir sus sonidos sigue siendo un sueño en los años 50 el benedictino Pellegrino Ernetti del monasterio de San Giorgio cerca de Venecia habló de su máquina del tiempo de antenas de un material desconocido un mecanismo para dirigirlas y un complejo sistema de grabación que captaba sonidos del pasado retenido en el ambiente etérico pero el papa Pío XII prohibió que siguieran estos experimentos del padre Ernetti y sus colaboradores en algunas pinturas de siglos pasados encontramos elementos extraños imágenes de satélites o computadoras astronómicas que permiten intuir que el tiempo es una dimensión por la que podríamos desplazarnos viajar al pasado no parece posible pero si al futuro si una persona pudiera alejarse lo suficiente de la tierra a la velocidad de la luz al regresar habría pasado muy poco tiempo para esta persona y en cambio mucho tiempo lineal en nuestro planeta el padre Ernetti asegura que el pasado no desaparece porque retiene parte de la energía que tuvo cuando fue generado cuando fue presente y por consiguiente en teoría imágenes o sonidos podrían ser recuperados un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser misterios de la iglesia nunca mejor dicho proyectos extraños viajas en el tiempo haremos un programa solo sobre esta gente que ha intentado en la ficción o en la realidad nos sorprenderemos viendo como un español fue el primero que escribió un libro sobre esto sobre máquinas del tiempo Javier el padre Ernetti su cronovisor un hebre de pincelada ¿qué es esto? bueno él hizo las primeras declaraciones sobre la existencia de un proyecto ultra secreto encargado por Pío XII en 1972 muchos años después de la muerte del Papa en el Corriere de la Sera a raíz de la publicación de esta información él recibió una amonestación directa de Roma diciendo que este proyecto debía ser alto secreto todavía y vivió durante toda su vida con el peso de esa orden papal porque yo llegué a entrevistarme con él en 1993 unos meses antes de su muerte en la isla de San Giorgio Mayor en Venecia tuve que utilizar un artificio para entrevistarme con él porque él no quería hablar del cronovisor y le entrevisté como exorcista fue un famoso exorcista hasta el final de sus días iba gente de toda Italia a ser exorcizada por él y al final de la entrevista después de llevar una hora y pico charlando y ya bueno tener un cierto grado de confianza le pregunté por el cronovisor la cara de aquel hombre cambió se volvió a agobiar se volvió a impresionar con probablemente aquella orden que recibió en 1972 y no quiso hablar de este asunto de lo que sí vamos a hablar aunque sea brevemente en este viaje sabemos que cada tema y lo vamos a hacer cada tema cada ficha merece un programa pero hoy queríamos gracias a vuestras peticiones mostraros un poco lo que hay por el mundo esos mundos que a veces son tan complejos están tan llenos de enigmas es el caso de las calaveras de cuarzo nos habéis preguntado por activa y por pasiva sobre las calaveras de cuarzo todos tenemos en la memoria imágenes de una especie de de cráneos de cristal o de diferentes materiales que están perfectamente pulidos algunos enteros otros con la mandíbula móvil ¿qué sabemos de las calaveras de cuarzo Carmen? en 1927 el explorador Mike Mitchell Hedge descubrió sobre un altar de la ciudad maya de Lubatum en Belice Honduras una extraña calavera de cristal de roca perfectamente pulida el cráneo del destino fue esculpido en una sola pieza pesa 5 kilos 19 gramos y mide 12,7 centímetros de alto 11,7 de ancho y 19 de profundidad sus dientes y mandíbula articulada la convierten en una réplica exacta de un cráneo humano la perfección la perfección de sus ángulos sugiere que los artesanos poseían una avanzadísima tecnología ya que el cuarzo es un material muy difícil de trabajar y su estructura hace necesario el uso de láser hay una verdadera historia detrás de esto parece que Mitchell Hedge no descubrió el cráneo en 1937 en Lubantun como afirma la historia convencional sino que compró el cráneo en una subasta en Sotheby's en Londres en plena guerra mundial en 1943 existen documentos que prueban que el British Museum pujó por ese objeto hasta pagar 340 libras esterlinas de la época Mitchell Hedge pujó hasta los 400 libras y se lo quedó sigue siendo un misterio porque parece que el cráneo a diferencia de los otros 13 cráneos de cristal que están censados hasta la fecha hay 13 no es un cráneo azteca probablemente es un cráneo anterior y tiene una serie de características que lo convierten en un objeto alucinante por ejemplo está hecho en cristal de cuarzo pero está tallado el cráneo en contra de la beta de la piedra lo que hace que y esto cualquier escultor lo sabe se lleve ese material casi hasta el punto de la ruptura sin que en este caso se consiguiera la ruptura y se obtuviera un objeto perfecto creo que nos podéis quejar aviones de Saqqara máquinas de antiquitera la pila de Bagdad y ahora los cráneos de cuarzo mil cosas y eso era una pequeña porción de los opas ahora sí vamos a someternos en sus últimos 5 minutos si os parece compañeros al veredicto de la audiencia a nuevas preguntas de nuestros amigos de Milenio 3 catia vamos con ello muchos más mensajes al 7640 pues sí incluso más mensajes todavía que el vier por ejemplo desde la tierra de carne Juan Jesús Larraldi desde Torrevieja nos pregunta sobre la representación de San Miguel de Aralar en forma de ángel con escafandra venga rápido esto es casi como una lotería a cienza ¿no? es una representación en la que el santo aparecía con la cabeza dentro de una urnita de cristal pequeña que parecía un casco un astronauta de hecho se le hablaba se hablaba mucho del astronauta de Aralar yo no sé en qué circunstancia estará ahora pero me habían dicho que habían quitado ya esa especie de escafandra al santo y que por lo tanto había perdido su gracia bueno Ruth nos dice que nuestros antepasados eran más inteligentes y tenían más adelante que nosotros ahora somos tontos y avaros también son opiniones a ver si hacemos un especial de Vimanas las aeronaves de los dioses indios auténticas restricciones de objetos y propulsiones interesantísimo ¿no? los Vimanas como en Egipto antiguas representaciones de naves voladoras sí además que está en toda la cultura no solamente allí en la India yo creo que me parece un programa me parece un programa porque en este caso hay hasta casi libro de instrucciones es decir los textos como el Mahabharata o el Ramayana los describen con mucha precisión otros textos menores dan incluso detalles sobre el funcionamiento técnico de estas aeronaves dicen que volaban con un combustible que mezclaba mercurio y una sustancia todavía no identificada que los textos antiguos llamaban rasa ¿y eso? ¿es rasa? las naves hace miles de años otro llegue de las preguntas sobre el manuscrito Boini escrito en lenguaje extraterrestre bueno yo creo que es mucho aventurar el manuscrito Boini yo creo que tenemos que invitaros a un programa de libros manuscritos malditos es mucho aventurar en cualquier caso se trata de un texto criptográfico que no ha podido ser descifrado hasta la actualidad muchos incluso después de intentarlo incluso con modernos ordenadores es un manuscrito del siglo XVII si no recuerdo mal o XVI han llegado a la conclusión de que el señor que lo pintó debía estar chalao y que se inventó directamente el código porque no hay manera de querer de poder entender lo que quiso contar cuántos temas apasionantes que nos proponéis igual exactamente como la isla de Pascua como dice Manuel Delgado bueno por ejemplo Rudy es pedirarnos un poco de flores lo siento alguno bueno tenemos que decirnos programa más interesante enhorabuena seguir así en esta línea bueno pues vamos a seguir así tenéis que seguir escribiéndonos 7640 seguimos Javi de Sevilla quiere que contestes a esto vamos a ir vais a ir vosotros al Congreso Nacional de Periodismo El Misterio amiga Carmen Porter pues si vamos a ir allí estaremos los días 12, 13 y 14 de septiembre se hacen como ya sabéis en Fuengirola en el Palacio de la Paz en el recinto ferial y lo organiza nuestro buen amigo Luis Mariano Fernández corresponsal además de Milenio 3 algunos de los que estamos aquí Manuel Delgado Iker Jiménez Francisco Contreras también nuestro corresponsal Yusia Guijarro Lorenzo muchos amigos nos vamos a reunir allí Enrique de Vicente Javier porque está de viaje creo ¿no? Yo estoy en las islas en La Gomera los escucharé desde allí Pues eso que tenemos una cita los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Palacio de la Paz en el recinto ferial en Fuengirola Málaga Las últimas investigaciones un buen grupo de amigos y como siempre el misterio y la investigación y como dice el icono de este congreso Periodismo del misterio eso lo dice todo Katia que sigan escribiendo porque hay unas normas vamos a hacer el premio de investigación lo repito nos escriben un montón de amigos nos hemos quedado alucinados hoy nos han preguntado varios mensajes el premio del misterio es modo de verdad si vamos a hacer ese premio sobre el periodismo de investigación que ahí va a ver que vienen ya diferentes la mejor investigación del año de gente que en sus regiones en sus comunidades sus casos nos envíen el material y en sus 5 libros más allá de ahí la revista arqueología pueden publicar eso por supuesto las mejores que hay Katia 7640 tienen que enviarlos bueno con el milenio palabra clave espacio y el texto si no también nos pueden escribir mail a milenio3 por número 3 arroba cadenaser.com o bien por vía postal Gran Vía 32 octava planta 28013 de Madrid y desorteamos la semana la semana que viene daremos los ganadores el viernes en el programa de 1 y media 3 de la madrugada 5 libros de la sábana santa editado por EDAD E-D-A-F EDAD de Carmen Porter dentro de la colección Archivo del misterio y ya habéis visto que el mundo está lleno de misterios y que solo hemos dado una pincelada Nacho venga una frase lapidaria muy rápido que dirías que sigue habiendo misterio en la antigüedad y todavía nos queda mucho por aprender sobre todo son guiños de la edad de oro yo estoy convencido que a lo mejor a lo mejor es posible que si alguien quiere ver un opar en serio a lo mejor solamente necesita mirarse al espejo bueno compañeros allí está las digamos así sentencias de nuestros amigos hemos vivido dos horas de exploración y ahora os queda mucho os queda la información y la información por supuesto con nuestro amigo Javier Manzano nosotros volvemos de 3 a 4 esta noche y el viernes de 1 y media 3 gracias estaremos aquí Milenio 3 un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!